qué tal amigos cómo están espero se encuentren muy bien y hoy tengo este breve revisado sobre esta serie que muchos conocerán muchos otros no y es dragon quest las aventuras de fly es la versión clásica porque justo este año se acaba de lanzar una reedición este es un trabajo custom que realiza una persona y yo adquirí por mercado libre ya quedando claro eso bueno ya lo demás queda obvio y pues tengo que decir que los materiales que ocupó o que ocupa para entregar el trabajo terminado es de gran calidad y aquí en la parte de atrás tiene el detalle de que pues está entregando el audio este con audio español latino no como sabemos esta serie pues no está así y nos dice que la serie está en cuatro tercios tamaño cuadrado y 16 novenos las obras que son creo que tres vale aquí unos pequeños datos y sueño de producción la calidad de la impresión es impecable es literal como él como el original y consta de seis discos este es el estuche 2 y aquí nos dice los capítulos de los capítulos que van y las obras este es el trabajo del 5 y 6 y como se dan cuenta pues trae una contraportada o sea que hasta en eso pues no se escatimó no aquí vemos el estuche 1 y de la misma manera no aquí es el disco 1 2 y 3 y los capítulos que lleva como digo vean la calidad de la impresión y bueno aquí con esto ya se darán cuenta de lo que es como dije es un trabajo custom que una persona realiza y tengo que decirle que es un trabajo increíble yo considero que lo que él está cobrando es el trabajo de edición de audio y calidad de empaque ya que el material pues como sabrán es es gratuito y uno lo puede adquirir en la web pero pues el trabajo de hacerlo es es algo es algo que amerita pagarse y les voy a mostrar cómo se ve la calidad en en vídeo aquí está se ve perfecto se oye perfecto y al hacer un trabajo custom el audio está bien sincronizado pero sabemos que hay partes en donde el audio no hay el audio latino entonces son segundos o fracciones en donde se oye en japonés pero se pone en español yo desactivo ahorita los subtítulos y tengo que decir que se ve perfecto creo que es la primera vez que veo fly con esta calidad entonces con esto quiero terminar el vídeo con esta imagen y pues con el estuche final esto sería todo por el vídeo de hoy amigos este lo adquirí en mercadolibre y bueno pues nada más la persona tiene trabajo de dragon ball y se ensella o caballeros de los zodiacos yo quise probar este primero porque es el más económico y es el más corto pero pues es un gran gran trabajo y pues con esto me despido como siempre digo un abrazo fuerte y hasta el siguiente vídeo bye bye bye